...y 13 años preparadas en la parrilla de salida del East Raider Mariona Calvis del Club MX Vallés, Mónica Comadran del Club MX Hidalgo de Madrid, María Bruna del Motocruz André Olavarca, Aina González del East Raider, Marc Campos del Club MX Los Pinos de Talavera de la Reina, Zaira Jiménez del Escote Xtreme de Zaragoza, Adriana Domínguez y de casa del Club MX Terrassa, Ainoa Mañas ¡Fuerza! 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 Vamos a ver, van todas muy rápido el grupo se extiende, va a ser complicado ahí coger una nueva posición recta final para ella victoria para la de Tarrasa victoria para Imoa Maña conocemos a las chicas de 14